Quiero rabo Vámonos coño Esto no es pa'l que quiere Esto es pa'l que puede A señores prepárense pa' bailar De ritmo que ahora voy a tocar A señores prepárense pa' bailar De ritmo que ahora voy a tocar Esta es su mambito acomodao Pero que se baila machucao Esta es su mambito acomodao Pero que se baila machucao Báilalo machucao Báilalo machucao Báilalo machucao Machucalo, 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 machucalo Como tú lo machucas Es que a mí me gusta Tú sabes lo que quiero Más no te me pongas bruta Te me pego y ejecuta Y si tú ejecutas Te voy a llevar pa'l oscuro Se nota que tú eres Cuidado Dale pa' abajo Piloni, dale tu trabajo Si yo te cojo y te encajo Arrimo y guitarra y bajo Y yo te empiezo arriba Pero te termino abajo Machu que te relajo Que Manny Giovanni trajo Dale pa' abajo Báilalo machucao Báilalo machucao Báilalo machucao Báilalo machucao Báilalo machucao Machucalo, 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 machucalo Este baile se baila bien pegado, que se baila de frente y también de lado Si tú quieres te bajo un poquitico, te miro a la cara y te dé un besito Báilalo machucao, báilalo machucao, báilalo machucao Machucalo, 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 machucalo Es Manny Giovanni, otra vaina Soy el swing a personas Franklin produciendo Esto no es pa' que quieres, esto es pa' que puedes Ese sonido Manny Giovanni, tú estás pegado, pero ahora es que tú te vas a pegar El interplanetario Créle, Pimus y en la casa Esto es pa' los que me tiran Hablen de mí, critiquenme y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme y digan de mí lo que quieran Yeah Hey, si tengo dinero y se lo regalo A to' mi cuero como quiere malo Si meto, si fumo, si rapo, si huelo, si bailo, si gozo, si halo Van a tener que mamarlo Vendrán que yo esté aquí arriba Ustedes no son los delivery Hasta llevando mi vida Mi riqueza me la da quien Cuando me ven en el Mercedes Ben Tú quieres tumbarme y eso está bien Pero ya es muy tarde, me monté en el tren Traten troten que yo ando en los bultos Cero tigueraje de palomo oculto Hablen mano, toqueo, te ponemos el punto Levanta tus tragos, ven brindemos juntos Y como quiera hablan, como quiera dicen Como quiera hablan, como quiera dicen Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran Hablen Esto es pa' que sufran los chismosos Los envidiosos Los habladores Los lleva vida Esto no es pa' que quieren Hablen Esto es pa' que pueden Hablen Me dicen que le baje la actitud Pero yo solo sé cómo le llego al atador Le pica cómo es que brilla mi cruz Y yo desplazándome arriba de sus aguas De forma tranquila como eso Jesús Que hablen Digan Sufran Lloren No me suman todas tus opiniones Venga a ti con frente a estos leones Es que se pueden morir Si mi nombre lo ponen en su boca Me tienen que oír Critican el final son todos mis copias Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran decir Hablen de mí, critiquenme Y digan de mí lo que quieran Hablen Digan Hablen Digan Hablen Digan Hey, Manny Joan Yeah Me acabo y cérdate Dímelo nada Digan 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 El camarero dice Wow Porque uno siempre tiene su menudo Claro que sí Tú sabes que nunca andamos arrancados Y las mujeres cuando me ven Todas comentan Todas comentan Ahí viene este hito Oye te adoro Un consejo para el que anda radiando Si tú no tienes dinero Hazle un favor al planeta Y quente en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice Wow El llegar a una cabaña A una suite ejecutiva Es ella quien dice Wow Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice Wow Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir Wow Porque la vida es para gozarla Mas si estamos coronados Si tú luchaste Y progresaste Disfruta todos tus momentos Wow Oye te adoro ¿Quieres saber De donde salio esta historia? Pero claro Escucha, escucha Esa gente maliciosa Que se burlaba de mi Cuando yo andaba de cacarao Hoy que me miran pasar Con los bolsillos abuchao No le queda mas que decir Wow Empiezan a especular Que tu andes en malos pasos Y que pronto acabaras Blanca Yo lo se Sogar porque es lo bruto Y es por su comportamiento Que de ahí nunca pasa Porque la vida Es una tombola Hoy tu puedes estar lisiao Pero con fe en Dios y en ti Mañana puedes estar parado Mañana puedes estar parado Este consejo Yo te lo doy A ti que esta desanimado Nunca desmayes Detrás tu sueño Y temprano llegara tu tiempo Wow Oye Robertico Oye Robertico Tu sabes lo que dirán esa gente Que se burlaban de mi Cuando escuchen este tema Que maldita vida Venenoso Y viven comentando Pero verdad que la llanes Ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso que yo no soporto Es un besito Hagan su trabajo muchachones Oye Tu sabes que es el Ayane Un concepto Tu lo dijiste Un concepto Ayane Vamos a payolear Toda la gente suya El tema se acabo Pero y porque Porque ya no estamos en gente Wow Créele Pimusic Una gota digital Despístete despacio Yo cuando voy deprisa Despístete deprisa Si de pasión voy Para equilibrar Las ganas Y las ansias Para destilar Placer en abundancia Yo quiero que tu cuerpo Sea mi universo Y el mío sea la nave Que surque tu espacio Para llegar más De donde lo soñé Para descubrirte Más de un punto Hey Quiero 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 Para que nunca me olvides Ser parte de tu linaje Quiero 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 Estamparte mis caricias Como si fueran tatuajes Yo quiero 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 Confundirme con tus poros En los pliegues De tu piel Embriagarnos De placer 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 Con que lo haría el maestro Camilo Yo quiero que tu cuerpo sea mi universo Y el mío sea la nave que surque tu espacio Para llegar más de donde lo soñé Para descubrirte más de un punto que es Quiero, quiero para que nunca me olvides ser parte de tu linaje Quiero, quiero estamparte en mis caricias como si fueran tatuajes Yo quiero, solo quiero confundirme con tus poros en los pliegues de tu piel Embriagarnos de placer, embriagarnos de placer Embriagarnos de placer, embriagarnos de placer Mayre, abraza a Xene, herederos de unicornios desde cero Quiero, quiero para que nunca me olvides ser parte de tu linaje Quiero, quiero estamparte en mis caricias como si fueran tatuajes Yo quiero, solo quiero confundirme con tus poros en los pliegues de tu piel Embriagarnos de placer, embriagarnos de placer Embriagarnos de placer, embriagarnos de placer Tu sabes que se la llame, sentimiento Solo quiero, desde cero Pero, la bachata Y volvió el chaval Ni payahua mirar Con sentimiento Claro Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre duré Nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido, me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sirvan mi bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mi me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando Borracho y llorando Lleno de amargullas Como evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene curas Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor me voy a encontrar algo conmigo Miguel Ángel Esta noche Yo pago Por ustedes Y por ellas Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sirvan mi bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuentagotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho Estoy llorando lleno de amarguras ¿Cómo evitar el sufrir si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene curas? ¿Quién iba a pensar hoy tú y yo? Por la misma persona muriendo de amor Ella con sus encantos Y su forma de ser Nos hizo prisioneros Del aroma de su piel La misma mujer La misma mujer Todo empezó como un juego Me dije a mí Nunca me pasará Y fui cayendo así en un laberinto Desde que nunca saldría jamás Y yo la conocí Venía muy triste No sé qué le hiciste tú Me contó de su tristeza Que por amor se ha apagado su luz Y mira qué pequeño es el mundo Nunca pensé Nunca pensé Que ese alguien fueras tú Pero dime ¿Cómo fue? Dime ¿Qué le hiciste tú? ¿Cómo empezó a suceder? Me enamoré Del aroma de su piel Lo que dice No lo puedo entender A mí me gustó Esa mujer A ti te gustó Esa mujer A mí me gustó Esa mujer A ti te gustó Esa mujer Pero Manny Me dije a mí Nunca me pasará Y fui cayendo así en un laberinto Desde que nunca saldría jamás Y yo la conocí Venía muy triste No sé qué le hiciste tú Me contó De su tristeza De su tristeza Que por amor se ha apagado su luz Y mira qué pequeño es el mundo Nunca pensé Que ese alguien fueras tú Pero dime Dime cómo fue Dime 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 ¿Qué le hiciste tú? ¿Cómo empezó a suceder? A mí me gustó Esa mujer Lo que dices No lo puedo entender A mí me gustó A mí me gustó Esa mujer Y a ti te gustó Esa mujer A ti te gustó Esa mujer A mí me gustó Esa mujer Esto no es pa'l que quiere Esto es pa'l que puede No sufiste, ¿verdad? Ay, amigo mío Yo no puedo entender Tú y yo sufriendo Por la misma mujer Ay, amigo mío Yo no puedo entender Tú y yo sufriendo Por la misma mujer Ay, amigo mío Yo no puedo entender Tú y yo sufriendo Por la misma mujer Y eso Que mi papá me lo dijo Y el que no tenga su hijo La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor Es Man y Giovanni Al swing en persona Ahora vengo a cantarle De forma controversial No quisiera que mi gente Me interpretaran mal Vengo a hablarle del dinero Algo que es especial Nunca he peleado una guerra Pero es potencia mundial Pero es potencia mundial La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor La vida es muy buena No tiene ruedas ni alas Pero te pone a viajar Y hasta el más feo del mundo Con dinero vas a brillar Sin dinero en una fiesta Tu no consigues Tu no consigues mi gata No piense que sin dinero Se pegará esta bachata Se pegará esta bachata La vida es muy buena La vida es muy buena Si hay amor Pero con dinero es mejor Oh mi Dios, y na, el dinero va y viene Hoy es tuyo y mañana es mío Cheo Papeleta La vida es muy buena, si hay amor Pero con dinero es mi amor La vida es muy buena, si hay amor Pero con dinero es mi amor La vida es muy buena, si hay amor Pero con dinero es mi amor La vida es muy buena, si hay amor Pero con dinero es mi amor No te compra la salud Pero si la medicina no te lleva hasta la fama Pero te deja una esquina Él no te compra un amor Pero mujeres por viajes no te lleva hasta la gloria Pero te paga el peaje Pero te paga el peaje La vida es muy buena, si hay amor Pero con dinero es mi amor La vida es muy buena, si hay amor Pero con dinero es mi amor No me lo he inventado yo Solo por unas monedas Buda hasta Cristo vendió Buda hasta Cristo vendió La vida es muy buena, si hay amor Pero con dinero es mi amor La vida es muy buena, si hay amor Pero con dinero es mi amor La vida es muy buena, si hay amor Pero con dinero es mi amor Eso es lo que se llama un manto de dinero Eso no es pa' que quiere, eso es pa' que puede La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Dice un viejo dicho que el dinero solo compra lo barato Pero dice otro que lo contradice Que el que nada tiene, nada vale Y digo yo, que el dinero solo sirve para gastarlo No para adorarlo, porque el único que se adora es a Dios Y que siga la fiesta La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor La vida es muy buena si hay amor, pero con dinero es mejor Cuanto es mejor Que volvió el chaval Ni pa' allá o a mirar Con sentimiento Si nuevamente me encuentran tomando Y como un loco por la calle andando Han de saber que estoy pagando un error Porque yo siempre duré Nunca me enamoraré Y sucumbí ante el amor Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho, abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sirvan mi bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuenta gotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho Y llorando Lleno de amarguras Como evitar el sufrir Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene cura Ven Montilla Ven Genio Robertito Por favor me vete un trago conmigo Miguel Ángel Esta noche Yo pago Por ustedes Y por ella Sé bien que se preocupan por mí De veras se lo agradezco Pero vivir ahogándome en el licor Es todo lo que merezco Por creer en palabras de alguien cruel Que no tiene corazón Abrí mi pecho de par en par Para que entrara el dolor Pero no quiero oír más consejos Tan solo pido me entiendan En el alcohol quiero ahogar mis penas A todos pido que vengan Vengan mis amigos Sírvanme bebida Porque me destroza Una cruel herida Que a mí me desangra En un cuenta gotas Ya nada me importa Que digan que ando borracho Y llorando Lleno de amarguras ¿Cómo evitar el sufrir? Si estoy condenado A una enfermedad Que no tiene curas A ti pa' que llega el baile Con una pinta bonita Todo el mundo dice ¡Oye! Pero cuando llego yo Con un saco de dinero Ese ya quien dice ¡Oye! Nos miran un VIP Cuando prenden las velitas Todo el mundo dice ¡Wow! Y cuando llega la cuenta Que dejamos la propina El camarero dice ¡Wow! Porque uno siempre tiene su menudo ¡Claro que sí! Tú sabes que nunca andamos arrancados Y las mujeres Cuando me ven Todas comentan ¡Ahí viene el teito! Oye te adoro Un consejo para el que anda rameando Si tú no tienes dinero Hazle enfadar la meta Y quédate en casa Cuando ven el maquinón En el que yo ando montado Todo el mundo dice ¡Wow! El llegar a una cabaña A una suite ejecutiva Ese ya quien dice ¡Wow! Y si el tipo vive lejos La tipa con disimulo Al mirar tanta salud Simplemente dice ¡Wow! Y cuando acaba la escena Con el pulso acelerado Tenemos que decir ¡Wow! Porque la vida Es para gozarla Mas si estamos coronados Si tú luchaste Y progresaste Disfruta todos tus momentos ¡Wow! Oye Teodoro ¿Quieres saber De dónde salió esta historia? Pero claro Escucha, escucha Esa gente maliciosa Que se burlaba de mí Cuando yo andaba de cacara Hoy que me miran pasar Con los bolsillos abuchados No me queda más que decir ¡Wow! Te empiezan a especular Que tú andas en malos pasos Y que pronto acabarás Blanca Yo no sé Soja porque la vida es una tóngula Soja porque la vida es una tómbola Nunca desmai Nunca desmai Nunca desmai Detrás de tus sueños Hagan su trabajo Hagan su trabajo muchachones ¡Oye! Tú sabes que es el Ayane Un concepto Tú lo dijiste Un concepto Ayane Vamos a payolear Toda la gente suya El tema se acabó Pero ¿y por qué? Porque ya no estamos en gente ¡Wow! Crele P-Music Una gota digital Quizás se piense Que porque soy un artista No he tenido decepciones En la vida Que no he sufrido Y he llorado por amor Y he ahogado en el alcohol Penas y heridas Quizás tú piensas Que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás visiblemente derrotado Decepcionado por amor Frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor reborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles portales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos ¡Ay, mamá mío! ¡Luis Maniegua! ¡Pásame esa botella, ven! Y dile a José Luis Celayane Que alce su copa y brindemos En nombre de todos Los subestimados Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor reborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Wilman Peña Wilman Peña Este sí que es El concepto De José Luis Celayane Hoy tomaremos sin temor reborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Yo tengo una condición Que con nada se me quita Donde quiera me persigue Esta condición maldita Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y me llega el pensamiento Que la quisiera coger Es que al ver a una mujer Se me eriza hasta la piel Y tengo que confesar Que yo no puedo ser fiel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Tú sabes que es el ayane Un concepto Pero bueno Pero su nombre de mujer ¿Qué pasó ahí? No soltero Yo soy un macho Como tú Pienso que es una epidemia De la cual nadie se escapa Porque en la vida Porque la que yo he tenido Todas me han salido ingratas Pero tienen un sazón Que me roba el corazón Por eso es que no soy fiel Y lo digo con razón Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Yo no soy fiel Aunque suene un poco cruel Pero es una condición Que me sale sin querer Soy un ladrón De corazones y placer Como es el profesor En la casa de papel Ayane Gracias por invitarme A grabar contigo El único No se que va soltero El tiempo de Dios es perfecto Y si alguien podía lograrme Tú sabes que es el ayane Crele P. Music Una Cota Digital Es muy bien que a ti te gusta Como mi ritmo te gusta Poniendo fuego en tus caderas Para perder la noche entera Poniendo fuego en tus caderas Para perder la noche entera Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, 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 y sube Y sube y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Porque le gusta a la gorda y le gusta la placa Le gusta la gente que gasta la plata Le gusta a la gorda y le gusta la placa Le gusta la gente que gasta la plata Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Y yo que sé que tú Y yo que sé que tú Y con este sueño nos fuimos pa' México Esto sí que está chingón Vive la vida sin control ninguno Ningún momento es inoportuno Si a ti te faltan dos peloteros Tú no eres el último ni el primero Vive la vida así sin más reversas Atento a Chercha Atento a Chercha El fin de semana vamos pa' la esquina Que no tiene cuarto Que no tiene cuarto esa es la rutina Tontes tus zapatos que se han colorado No importa que tú no esté combinado Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba Y a todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba Y a todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Y ya pa' da pa' tú Y yo que sé que tú Y ya pa' da pa' tú Y yo que sé que tú Y ya pa' da pa' tú Y yo que sé que tú Y ya pa' da pa' tú Tú sabes que es el Ayane Un concepto Y esto es una vaina que está como eh Eh, eh Esto es una vaina que está como eh Eh, eh Esto es una vaina que está como eh Eh, eh Que maldita nota Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Eh, eh, eh ¿Pero qué es esto? Dije que tú no sabes Bachata con guataca Pa' que te goce la vida ¿Con quién? ¿Con quién? Con José Luis Ser Ayane Ok Dicen que el haber nacido Es comenzar a morir Y que la vida es muy corta Para malgastarla en sufrir Que es como una hoja en blanco Que se te entrega al nacer Y si luchas sin descanso Serás lo que quieras ser Que el límite de tus metas Tienes que trazarlo tú Y que la vida es un carnaval Como dijo Celia Cruz Y que la vida es un carnaval ¡Azomar! Como dijo Celia Cruz Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Eh Este es El concepto Sin prisa pero sin pausa Así se tiene que andar Para cosechar los frutos Antes se debe sembrar No te malgastes la vida Lamentando tu destino Ve y disfruta del sabor De su dulce eso combinó Mi mensaje es para ti Que hoy escuchas mi canción Alza tu copa conmigo Y grita todo pulmón Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Gózate la vida como quieras tú Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella Esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella Gózate la vida como quieras tú Y ve por ella Crece mi música Una cuarta digital Como luz de luna entraste en mi ventana Como pasé en medio de la tempestad Así como enrumpe el sol en las mañanas Dejando a su paso todo en claridad Con soplo de vida para un hombre muerto Fuiste como sorbo de agua en el desierto Pero mi decisión fue descubrir tu juego Porque no era cierto Mancaste mi vida y otras una meta Que era inalcanzable Y era despertarme de mi dulce sueño Inevitable Porque así como dura la felicidad La felicidad En casa de pobre Fuiste falsa prenda que en muy poco tiempo Poco tiempo fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme a una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía bien Era más amargo Era más amargo que vinagre Más que cenicienta y su príncipe azul Romeo y Julieta todo un déjà vu Quisiera que tú fueras lo más importante Convertirte en reina de mi esclavitud Fuiste para mí la lanza del destino Que impactó el costado Que impactó el costado cegando mi luz Fuiste la sentencia para mi calvario También clavo y cruz Pero así como dura la felicidad En casa de pobre Fuiste falsa prenda que en muy poco tiempo Poco tiempo fue mostrando el cobre Porque al abrir la puerta de tu corazón Fue para llevarme a una gran decepción Porque con tus mentiras pude comprender Que tú no valoras lo que es el querer Porque lo que se supone que sabía bien Era más amargo que vinagre Porque lo que se supone que sabía bien Era más amargo que vinagre Pero si es justa la vida Bendigará como esclava Ya que no supiste retener como reina Este concepto Tú sabes que se la llame Traigo en mis manos par de alas que te voy a regalar Un universo donde te invito a volar Junto a la estrella que a ti te acompañará Mi cuidado también amistad En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré un jardín de eleven donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y si es que alguien te importuna Pues le chingamos su madre Porque antes que la llane Tú sabes que soy moreno Vas a encontrar en tu camino muchas pruebas a superar Y ni de trampas que tú tienes que esquivar Pero una luz siempre te acompañará Y una mano que te sostendrá En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré un jardín de eleven donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y en esos tiempos difíciles Siempre voy a protegerte Pero haz de saber que la vida No depende de la suerte Y mucho menos de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y no olvides que una meta se consigue al avanzar Procuras ir adelante aunque tengas que cadear Y si llega ese momento en que no puedes caminar En el camino que en esta vida En el camino que en esta vida En el camino que en esta vida Porque en este camino que en esta vida Porque en este camino que en esta vida En el camino que en esta vida Somos uno, tú y yo Si te callas, yo me callo Si te miro, tú me miras Y hasta el mismo universo gira Porque tú respiras Si me extrañas, yo te extraño Si caminas, yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Dos extraños tan distintos Eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde En qué momento pasó Pero hoy todo es diferente El cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente Somos uno, tú y yo Si te callas, yo me callo Si te miro, tú me miras Y hasta el mismo universo gira Porque tú respiras Si me extrañas, yo te extraño Si caminas, yo camino Porque somos un solo destino Dos extraños tan distintos Música Ahora todo es luz No hay oscuridad Porque nada importa Solo tú y yo Siempre que suenan los cueros Se pone lleno a la pista Los hombres desacataos Van detrás de la conquista Con la conejita Con la conejita y la chamaquita Y la carajita y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita De la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Pero maestro Raúl Román Y yo te hace a ti Ayane que soy loco con las romejas Hasta yo Pero me gustan las aves Como por ejemplo Yo tengo una cotorrita Que la compré pa' mamá Y la llevaré pa'l campo Cuando vaya a llamar Pero es un animalito Con mucha fragilidad Por eso quiero que tú Me lo ayudes a cuidar Pa' que la mantenga limpia Perfumada y arreglada Cuídame la cotorrita Esa cuca es pa' mamá Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita y la chamaquita Y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la llane Modo cabra Montado Y un viaje de santo quillao Pero con la coneja Jejeje Y eso maestro Raúl Todavía no es nada Ahora yo quiero Que todo en reverencia Prendan velas y velones A esa santa coneja A esa santa coneja Vengan velas y velones A esa santa coneja Para que nos de la mano Y nos acompañe en la vuelta Para que nos de la mano Y nos acompañe en la vuelta Pero ven acá muchacha Pero ven acá muchacha ¿Y quién eres tú? Yo soy La santa coneja La santa coneja Y nos acompañe en la vuelta Y nos acompañe en la vuelta William Promos Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la conejita Tú sabes que es el ayane Un consejo Ahí, se pegó Crelepy Music Una gota digital